Hola, soy Bernardo y esto es Orden del Tiempo. Antes de comenzar con el vídeo, suscríbete, dale a me gusta y dale a la campanita para que siempre te avise. Vamos a conocer la actualidad de uno de los casos de la historia negra de este país que más pesadilla ha suscitado entre la población. Estoy hablando del caso de las niñas de Alcácez y sí, hay nueva información sobre el caso. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Para situarnos y que todos nuestros amigos que no conozcan el crimen de Alcácez, lo sucedido, nos tenemos que ir hasta los años 90. Tres jóvenes son muy amigas, están a punto de irse de fiesta. Cuando desaparecen, Toñi, Miriam y Desire desaparecen de su pueblo, su familia no sabe nada y al cabo de los meses se encuentran estos cadáveres, unos cadáveres mutilados. Se empieza a decir que, bueno, quizá haya un grupo de extraños. Identifican a los dos presuntos asesinos, Miguel Ricard y Antonio Angrés. Antonio Angrés escapa y no se sabe actualmente si está vivo o está muerto. Y en cambio, Ricard salió hace unos años de la cárcel hasta cumplir su condena y actualmente está en paradero desconocido al margen de la sociedad. Para más información sobre el caso de Alcácez, os dejo aquí una etiqueta o una pestañita que si clicáis en ello, pues os hablo más detalladamente de todo el caso de Alcácez. Pues nos tenemos que ir justamente hasta el 2019, después de que se estrenara el documental sobre las niñas. Un joven llamado Vicente se dedica a estudiar por su cuenta criminología, historia negra de este país. Le encantó el caso del documental de Alcácez, vive por la zona y también es muy afán a este tipo de programa en más y contenido. Él y su pareja deciden ir hasta la Romana, esta localización en mitad de las montañas valencianas para dejar una ofrenda de flores a las niñas en el lugar donde se encontraron los cuerpos y actualmente está tapado y este joven encontró unos huesos, unos extraños huesos que él reconoció como que eran como una especie de la falange de los dedos. Bueno, él recogió estos restos óseos con cuidado y impuso la denuncia ante el cartel, el cuartel de la Guardia Civil. Esto salió en las noticias hace un año, dio muchos revuelos, muchos de ellos lo trataban de bueno que quizás se trataba de rezo de algún resto de Alemania, de algún animal de la zona y tal. Pero, pero, Fernando García, el padre de una de las niñas, de Miriam, cuando se entró de las noticias, siempre estuvo convencido de que esos huesos pertenecían a estas chicas y que alguien lo había puesto ahí porque en su momento se llegó a limpiar toda la zona, no había ningún resto, a las niñas les faltaban extremidades y que alguien ha tenido que volver a salas romanas para dejar esos huesos que el propio Vicente dijo que lo había encontrado con total normalidad, que estaban a sin prevista esperando como que alguien lo encontrase fácilmente. Después de un análisis exhaustivo buscando a través del ADN, la Guardia Civil cortejó con un 99,9% de que el ADN comparado con el de Fernando García era realmente un resto de una de las niñas, concretamente con los restos de su propia hija. Esto ha reabierto un poco esa inquietud, esa búsqueda, de si realmente todo aquello que se abrió de esas manos negras, de esos círculos de poder oscuros, si realmente Miguel y Antonio eran realmente los asesinos o eran cabezas de turco, eran mandados que habían cogido a la niña, la habían llevado a un lugar determinado, en este caso en la romana, y después lo incriminarían a ellos. Claro, se han abierto también nuevas líneas sobre si realmente se deberían levantar todos los alrededores de la romana para ver si realmente hay más restos pertenecientes a las niñas, pero sobre todo si seguimos la corriente de que si alguien dejó ahí los huesos de estas jóvenes más de 20 años después, quién habrá sido y por qué. Déjame tu opinión en todo esto, me encantaría saberlo, dale like, suscríbete en caso de que no lo está, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto amigos.